Un pequeño recién nacido fue abandonado por su madre. La persona que lo encontró dentro de una cartera lo entregó a la DINAPEN. La Policía Nacional lo primero que hizo al tener al recién nacido en sus manos fue llevarlo al hospital de Machachi para que le realicen el chequeo médico respectivo. Buenas tardes, compañeros. Lo que vamos a comentar es el caso que nosotros hemos recibido acá en el hospital de Machachi aproximadamente a la una de la tarde. Pues nosotros recibimos al paciente, un paciente de aproximadamente unas 24 horas de vida traído por Policía Nacional a nuestro servicio de emergencia. Pues el paciente llegó en condiciones de estable. El paciente es de sexo masculino. Fue recibido aquí en el servicio de emergencia por nuestra doctora Voz Mediano que la tenemos acá que nos va a dar un poquito más de detalles de lo que fue la recepción del paciente en cuanto al cuadro clínico. Sin embargo, para comentarles, el paciente se encuentra actualmente pues ya estable, caliente. El paciente se encuentra seguro y protegido dentro de una institución. El paciente también ha sido alimentado por el personal. La situación ahora que estamos a la espera de DINAPEN pues que genere los trámites y los trámites pertinentes para la ubicación de un hogar o sitio de acogida para este pequeño. El niño fue traído por personal de la Policía Nacional a nuestra casa de salud. Se lo recibió en la emergencia, envuelto en una mantita, únicamente estaba puesto una camiseta. Se le tomó los signos vitales que estaban dentro de la normalidad para la edad del bebé. El examen físico es negativo, aparentemente todo está normal. Luego de eso procedimos a asearlo, lo bañamos. Ahora está caliente en una cunita esperando, igual como dijo el doctor, que DINAPEN nos informe de dónde lo van a recibir. El paciente ahora se está alimentando con leche de fórmula. La alimentación en él es cada tres horitas estrictamente. Entonces eso lo está proporcionando el personal ahora del hospital hasta que el niño se ha referido a la institución.